¿Dónde es usted que canta el rambón y te japa ranga? ¿Quién tan amable para que la otra vez quiera escuchar de nuevo su guitarra? Voy a pecar con pa' un tenue del valle de la marmalena y de bolívar Hoy se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida La bestia, la bestia, la bestia, la bella tierra de donde soy Con mucho gusto y con mucho amor, yo soy el centro de la guajira Música 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 Música